En la vasta historia de guerras y batallas que ha marcado el destino de las naciones, existe un enfrentamiento que se erige como un símbolo de coraje, sacrificio y tenacidad. La batalla de Tacna. Seguimos con la entrevista al apasionado Diego Cruz para adentrarnos en los misterios y hazañas de aquellos hombres que desafiaron al destino. Adentrado en más el territorio peruano, al mando del general Baquedano. En ese momento Baquedano no era comandante en jefe, era un escala, Erasmo Escala era el comandante. Entonces se le ordena a Baquedano avanzar con artillería e infantería al Cerro de los Ángeles donde estaba primero a Monquegua, porque tienen información de que los peruanos estaban ahí, pero luego se retiraron hasta un cerro, al Cerro de los Ángeles. Entonces Baquedano en persecución, siguiéndolos para atacar, se lleva al Atacama. Se los lleva y ven que los peruanos estaban en una posición que nadie podía tomar, que era difícil de tomar. Y si lo iban a tomar, iba a costar muchas vidas. Pero le encomendó al Atacama a buscar una vía. Y aquí el Atacama, comandados por Juan Martínez, y habían cantineras también, porque cada batallón y regimiento tenían cantineras, que eran soldados médicos, por así decirlo. E identifican una cuchilla que pudieran trepar. Entonces aquí sacan el Yatagan, que era la bayoneta, que era un tipo sable de 80 centímetros, 90 centímetros. Juntan todos los Yataganes, y el primero va haciendo como peldaños. Va clavando los Yataganes para que, pero bien, entierra toda la hoja. Y sirve como peldaño. Sí, 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 claro. Y el último hombre, el último que escalaba, iba recogiendo los Yataganes de... De la pared, ¿no? Para subir. Del muro. Y aquí, y ahí se demostró cómo era el Atacama. Eran mineros, entonces para ellos... Claro, claro. Respechar el cerro era pan de cada día. Y entonces escalan con su estandarte, con la bandera chilena y con el estandarte del batallón. Suben, mientras que el Baquedano tiene entretenido a los peruanos por un lado. Y ellos llegan a la cima, ven a los peruanos. Y ya solamente dan la orden a la carga nomás. Y claro, suben, y los peruanos quedan así, locos, diciendo, ¿pero cómo ellos subieron? ¿Pero cómo? Y no, y el Atacama se tiró cerro abajo. Aquí destaca una cantinera, Irene Morales. Que ella, aparte de atender a los heridos que iban quedando. Ella tomó un rifle y empezó a disparar nomás. Así a... A santo peruano que se le pasara por enfrente. Empezó a disparar, a disparar. Y se le felicitó. De hecho aquí... A Torreblanca se le da el rango de... A ver, en Pizagua se le dio el rango de teniente. Aquí ya debió haberse dado el rango de capitán. En sus acciones. Entonces, ganan en los ángeles. Y ahí se empieza la leyenda de que el Atacama tiene un pacto con el diablo, porque... ¿Cómo podían trepar un cerro? Que era prácticamente imposible. Y el modo que atacaban, así como si fueran fieras, claro. Entre las fuerzas chilenas decían... Oye, ¿quiénes son esos de ahí? Ten cuidado, son los de la Atacama. ¿Los de la Atacama? Sí. No nos metamos con ellos. Y también para el enemigo era... De temer. Porque veían al batallón de Atacama... O sea, orínate los pantalones, porque ellos te van a matar, pero... Sin piedad. Y aquí llega una batalla que a mí me choca mucho y que demuestra el valor de un atacameño. Tacna. O batalla del alto de la alianza. Aquí al Atacama le toca el puesto de honor. Primera línea. Bien, vamos, vamos, vamos. Y comienza el ataque. Y claro, empiezan a atacar a las fuerzas aliadas. Pero aquí empiezan a tener un pequeño revés. ¿Por qué? Porque no lograban avanzar mucho y se estaban quedando sin munición. Aquí me refiero que el soldado portaba 150 balas para él. Y por el poco avance, claro, se le estaban acabando las balas. Y tenían que usar las balas del soldado que había caído. Del soldado chileno que cae. Tomar su bala y disparar. Y en esta fase muere Rafael Torreblanca. Él, Rafael Torreblanca, conoció como el Capitán Poeta. Porque él era muy poético. De hecho, a su novia le envió unos poemas muy lindos. De hecho, tengo uno en el teléfono. Él muere de unos cuantos disparos. Pero también los aliados se ensañan y lo rematan a Bayonetazo. Moisés Arce también fallece. Fallece en el sentido de que él se tiró en caballo hacia las trincheras enemigas. Para capturar un estandarte enemigo. Claro, se pegó como tres. Entró, salió. Entró, salió como unas tres, cuatro veces. Y lo mataron. Aquí también mueren los hijos del comandante de la Atacama. Juan Martínez. Murieron sus dos hijos. Melitón Martínez y Walterio Martínez. En este momento, cuando ya el Atacama retrocede, lo reabastecen con balas. Y aparte llegan 3.600 hombres frescos de las otras divisiones. Porque el Atacama está acá en la división Barceló. Armando el comandante Barceló. Entonces llegan 3.600 hombres fresquitos como lechuga. Y ahí se tiraron, pero... No, se tiraron en venganza, por así decirlo. Al final, el enemigo arranca. Bolivia, después de este combate, se retira de la guerra. Bolivia ya no participa más. Deja al Perú solo. Y... Al momento del comandante... Va quedando enterarse. Porque recordemos que después de Los Ángeles... Erasmo Escala renuncia al cargo de comandante en jefe. Por pequeños problemas con el ministro de guerra. Y asume va quedando. Al momento de Vaqueano enterarse de que el comandante Martín había perdido a sus hijos. Él va de inmediato a donde está el Atacama. Con los cadáveres, obviamente tapados, todo ese tema. Incluso, antes de hablar de eso, el Atacama aquí sufre el 50% de sus bajas. Aquí pierden más del 50%. ¡Uy! Y bueno, volviendo al tema del comandante del general Vaquedano. Él llega y les da el pésame. Porque se entera... Puta, Juan... Lo lamento. Y Juan dice estas palabras que para mí me chocan un poco. Pero que son de una serenidad para mí tremenda. Y dice... Esto le responde a Vaquedano. Dios me los dio. La patria me los quitó. Como padre lloro la muerte de mis dos hijos. Como chileno me enorgullezco de que hayan caído en defensa de su patria. Yo tengo un hijo más. Que está en Copiapó. Si él hubiera podido venir a la guerra, él también hubiera peleado. Madre mía. Y incluso la noticia en Copiapó llegó de que Juan Martínez y que el Atacama habían sido apaleados. Estaban todos muertos. Incluso en Copiapó estaba el hijo menor de Juan Martínez y su papá. El papá de Juan Martínez. Y decían... Pero no, el Atacama fue eliminado. Juan Martínez está muerto. Torre Blanca está muerto. Todos están muertos. Pero claro, después llega un telegrama de que no es así. Que Juan Martínez está vivo. De que el Atacama sufrió muchas bajas, pero sigue peleando. Está vigente. Y el intendente de Atacama, don Guillermo Mata. Junto con el pueblo. Quieren que Juan Martínez vaya a Copiapó al funeral de su hijo. El pueblo quería que venga Juan Martínez. Aquí lo consolamos, lo abrazamos. Estamos con él. Pero Juan Martínez dijo, no. Yo me quedo aquí. Me quedo en Tacna con mis hombres. Fíjate. Después de la batalla de Tacna, se crea el batallón Atacama número 2. Se crea el número 2. Que son, por así decirlo, gente nueva. Y también van heridos. Heridos que pertenecían al batallón número 1. Que no pudieron volver con el número 1. Así que se fueron al número 2. El estandarte número 2 era una bandera chilena. Que en el campo azul, redondeando la estrella, decía batallón segundo Atacama. Y comparado con el estandarte del batallón número 1. Era el más grande. Literalmente era grande. A ver. Este. No sé si se ve. Sí, 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 sí. Ya se ve la estrella. Sí. Segundo Atacama y con Laurel. Vale, vale. El estandarte del segundo. Cuando se crea el segundo, fue antes de Tacna. Y el cuerpo ya se encontraba en Antofagasta. Y claro, se quedaron ahí porque no tenían órdenes de avanzar. Para la campaña a Lima. Se autoriza. A que el batallón Atacama sea reorganizado como regimiento Atacama. ¿A qué se refiere esto? Batallón número 1. Batallón número 2. Son disueltos. O sea, son, por así decirlo, eliminados. Y se crea uno solo. Juntan a los dos batallones. Y ahí pasan a ser 1200 hombres. Pasamos de 600 hombres en el número 1. A 1200 juntando al batallón número 1 y al número 2. Y aquí ya avanzamos a las últimas batallas de Atacama. Que son Chorrillo y Meraflores. Los cerradillos en los barrios. Los cerradillos en los potvos. Los cerradillos en el número 1. Ha sido declaradosian de la associated Italy. Los cerradillos, Meraflores. Jun Ojaboz. Volver a Batman. Los cerradillos en el número 1. Son. Los cerradillos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.